¡Chillán! Toda la ciudad de Chillán tiene que enterarse que tiene diáfrica, ¿cierto? ¡Sí! Estamos con programación completamente abierta, les invitamos a toda la población de Chillán. ¡Un aplauso para Chillán, por favor! ¡No nos mojen, no nos mojen! ¡Que viva el Tepaz! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva Australia! ¡Que viva! ¡Que viva Zapata! ¡Este Paz está lista! ¡Este Paz está lista! ¡Entonces, ¡mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Argentina está lista! ¡Mueva! ¡Argentina está! ¡Uniña! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Colombia está! ¡Sí! ¡Colombia está! ¡Sí! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Australia está! ¡Sí está! ¡Entonces, mueva! ¡Mueva! 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 ¡Ecuador está! ¡Sí está! ¡Ecuador está! ¡Sí está! ¡Entonces, mueva! ¡Mueva! 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 ¡La cultura está! ¡Sí está! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Mue ¡He differences in estimation! Y usted tiene que ser bien fuerte, ¿listo? ¡Una, dos, tres! ¡Chilatra está! ¡Sí está! ¡Chilatra está! ¡Sí está! ¡Fueба, prueba, prueba! ¡Fueba, prueba, prueba! ¡Fueba, prueba, prueba! ¡Fueba más fuerte! ¡La viviendad! ¡Sí está! ¡La viviendad! ¡Sí está! Entonces. Curricó está. Y queda. Curricó está. Y queda. Entonces. En la última y con todo el corazón llegan a de laanna. Una, dos, tres. ¡ETEPAS está! Si está! ¡tanto se mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vivan al Teatro! ¡Viva! ¡Pero que viva el TEPAS! ¡Viva! Directa el aplauso para todos Pol Consistros. ¡Gracias!